Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oyen murmullos de gente, al empezar la contienda La suerte ya estaba echada, en aquella gran carrera Una mirada muy noble, y la elegancia en sus patas En su registro un demonio, el diablo lo desataba El satanás presentaba, en el taste de Chihuahua Un ejemplar muy ligero, pronósticos derrotaba Enfrentándose al payaso, su corona le aboñaba En el carril del sacrebo, en seco lo comandaba La victoria fue inminente, en Superman lo pasaba Con un cuerpo por delante, bocas abiertas dejaba Se reventaron los hinchos, en las redes lo anunciaba Y un saludo para la cuadra estrella, y puro grabón Y sea que sea, que recorre Fueron pacas de billetes, lo que la gente apostaba Tierra es ganado muy fino, pa' duplicar en sus ganancias En las patas del caballo, toda su cuenta dejaba Y hizo brillar a la estrella, nombre que lleva a su cuadra Y por segunda ocasión, el caballo se anotaba Maturiti millonario, a la final ya pasaba Para los que no creían, que a la final llegarían Recuerden muy bien su nombre, ya trae varios en la mira Ya cayó uno de los grandes, que la gente más quería Música 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 Quien quiere el número uno, que ya ganó y que pueda volver a ganar, quien lo quiere Quien quiere el número uno, esto así es para mi, levantenme la mano Es el Toro Rosa, quien quiere el número uno, quien lo quiere, allá lo quiere, es el del blanco La contacta es mágica, se lo quiero Vaya carreras perdió Pero chico decidido A los arados la llevó Junto con Rastu y el loco A los tres locos se unió Pero explícale bien a él Dicen que venía a robar La modelo demostró De que está hecha en verdad Pues le ganó la carrera Su nombre empezó a sonar Al travieso y chito cano Y al durazno dejó atrás Al piojo de lo serrano El polvo lo hizo tragar Al chango y a la barri La modelo logro ganar Varias carreras perdió No me avergüenza No me avergüenza decirlo No me avergüenza decirlo Porque el que es buen jugador Sabe que nada está escrito El que no arriesga no gana Y eso yo se los confirmo Y hay un saludo Falcón Pasaturnino Que también es parte del equipo Esa gente cuadra Cuento, cuento Métalo, métalo Métalo, métalo Lápido Cuenta Métalo, métalo Métalo, métalo Ahí está la Changel le dice al tornado Tranquilo no estés temblando Cuando tronaron las puertas Se quedaba el licenciado Los dos brincaron de gusto Y las apuestas cobraron Y fue en su caballeriza Donde le tocó perder Donde a la encontraron muerta Ya nada se pudo hacer Pulido, changel, changel y chico Muy tristes están los tres Muy orgullosos Muy orgullosos dueños Como chico es conocido Extrañando a la modelo También su esposa y sus hijos Recordando a su yegua Le hicieron este corrido De apocalíptica el yes Es pirín de 107 Es pirín de 107 De la clase a flor de piel Temperamento caliente Ligera para resolver Las pruebas que le presenten Se añere a su estado Lo que le arriman Cosaba Las californias premiaron La rapidez de sus patas Las siete cifras sumaron Los clásicos coronaban Los clásicos coronaban La nieve cuadra zancudan Tadeo si lo bautizaban La potranca era sin duda La nueva estrella de Chiapas La empera crinia es figura Su patra suspiro en la patria Las más influyentes Sus ganancias la colocan En desafíos recientes Críticas halagadoras En la cima del ambiente La empera crinia es cataloga Desde Chiapas a Chihuahua Desde el sustituto al salteo Del viaje de la lazada Dos mil kilómetros muero De un melón verde en la vaca De esos asientos sin boleto Se mataba perdiendo Se recuperó sorteada El primer hit prendió el cerro El segundo le atizaba En la final del abierto Entre los leones le echaba Carreras de caballos Videos Durango Síguenos en Facebook Youtube E Instagram ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!